Bueno, pues acabamos de terminar una investigación que nos ha dejado atónitos lo que hemos vivido en esa casa de ahí atrás. Bueno, pues lo que hemos vivido ahí en esta casa ha sido espeluznante. Entramos, la verdad es que dije una palabra que está grabada en cámara. Dije, parecía una mierda la investigación cuando empezamos. He visto medio, te estoy grabando. Yo no lo sabía y está grabado eso. Y lo voy a poner en el vídeo para que ustedes lo vean que es cierto. Pues hemos tenido que salir, como se dice aquí, por patas. Por patas hemos tenido que salir de aquí. Pero es que no les puedo contar nada, no puedo decir nada. Simplemente que este día 12 de octubre, que quedan apenas cuatro días, 12 de octubre, vuelven buscadores de almas con investigaciones increíbles y hemos repetido lugares. Pero nos hemos encontrado con cosas muy diferentes. Y abrimos el capítulo número uno con una investigación increíble en una casa donde el miedo se hizo dueño de nuestros cuerpos y de nuestra mente. No puedo decir más. Sábado 22.30 horas de España. Vuelve la novena temporada de buscadores de almas. Esto es una máquina grana de buscadores de almas. Además, cuando ustedes vean la investigación, hemos dejado un comentario al final del vídeo.